Los trabajos de Menéndez Pelayo, en una medida importante, siguen siendo necesarios. La primera gran edición de Lope de Vega, desde luego la más extensa, y la que sigue siendo referencia básica para entrar al estudio de Lope de Vega, es la llamada edición de la Academia que afrontó Menéndez Pelayo. No recuerdo ahora el número de comedias que se contienen, hoy se puede consultar en los volúmenes de la Biblioteca de Autores Españoles, pero es el grueso del corpus que hoy podemos leer de Lope de Vega, está publicado en esa edición. Y aparte de eso, introdujo sus ediciones con estudios, dada la capacidad de trabajo de Menéndez Pelayo, dada la capacidad también de introducirse en las materias más diversas, de relacionarlas, los temas más variados, pues hay datos ahí todavía en esos estudios que siguen siendo referencias obligadas para el que se acerca al Teatro de Lope de Vega o al Teatro del Siglo de Oro en general.